¿Qué es el tema? ¿Algo negativo? O sea, es algo que dices, híjole, este es el lado oscuro de TikTok, este no me gusta de TikTok porque he recibido acosos o he recibido burlas o amenazas o... ¿Es esto a ti, Fer, en lo personal? ¿Qué es lo que no te ha gustado este tema? Yo te voy a ser honesto. Esto es The Bares y Cocteles. ¿Cómo están, amigos de The Bares y Cocteles? Pues sean bienvenidos a una edición más de este podcast que, como siempre lo digo, cumple lo que promete porque no vamos a hablar aquí de otra cosa que no sea de bares, de cocteles y de toda la vida alrededor de la bebida, aunque ello incluya de vez en cuando una resaca, leve resaca o una cruda. Y para eso, para hablar de eso, para hablar de estos remedios, de cómo librar, cómo superar esta pequeña aduana o este pago después de la fiesta, no estoy solo. Estoy con un par de experimentados personajes de la fiesta y que tienen experiencia en ese camino de la cruda, de la resaca, porque yo los he visto fiesta y luego estar bien y luego otra vez de fiesta y ahí, o sea, no les da. Está conmigo Fersor y Chema Gonfía. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenernos. Yo no soy bueno con la cruda, yo solamente cuido a Chema en sus borracheros. No, hombre, no, hombre. O sea, si hay alguien profesional para este tema de resucitar al día siguiente después de varios shots, son estos dos personajes caballeros que tengo acá. Pero, ¿por qué no se presentan para quienes todavía no tienen el gusto de conocerlos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen, Fer? Va a Fer primero. Le dan durísimo a las redes sociales. Para los que no me conocen y para los que me quieren conocer. Ah, soy soltero. No, la verdad es que, pues yo empecé es en TikTok. Sí, muchos ya, los que me conocen y los que no, pues les platico. Grabamos videos aproximadamente que de un minuto a 15 segundos. Un minuto. Y yo empecé subiendo reseñas de productos, hacía muchos unboxings, me metí mucho en el medio de los productos como raros en internet. Ajá. Y de ahí fui transformando ya mi contenido, pero ahorita ya estoy, la verdad, haciendo vlogs. Con Chema tengo un team de TikTokers que nos llamamos Mansión Lit, que estamos on the top. Síganos, Mansión Lit. No, 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 qué fenómeno, eh. La verdad está cañón. La verdad está cañón TikTok, ¿no? Yo creo que, y ahorita me gustaría platicar un poco de eso, de repente empezó un poco desdeñado el TikTok, ¿no? O sea, como que mucha gente se rehusaba el TikTok, como que decía, ¿eso qué no? No, claro, pero de hecho yo conocía a Chema por TikTok. Justo. Y lo curioso de TikTok, que antes mucha gente no quería ni bajarlo y decía, es aplicación china, es para chamacos. Pues yo era uno de esos, ¿sabes? Los que decían eso, yo nunca voy a tener TikTok. Pero llegó la cuarentena, llegó mucho tiempo libre y llegaron ganas de, pues, de matar el rato. Empecé a consumir tanto, muchas gracias, empecé a consumir tanto TikTok que un día dije, pues, voy a hacer TikToks. Y a mí lo que siempre me gustó fue la cocina, o sea, la gastronomía y la coctelería y los coches. Entonces me enfoqué alrededor de eso y pues, pues pegó. Andrés, me falta aquí mi servicio. Justo este. Oigan, para los que nos están viendo en YouTube, ¿no? Porque tenemos un canal en YouTube. Búsquenos ahí como bares y cocteles, el podcast. Saludos a toda la banda por ahí. Suscríbanse, ya que vinieron por acá, seguramente vinieron amigos, ¿no? De esta banda. Suscríbanse porque ahí vamos a estar teniendo más cositas. Vale la pena. Estamos en Fishers, ¿dónde más, no? O sea, es el templo, es el templo para crudear por excelencia en México. Totalmente los mejores lugares para crudear. Echarte marisquitos, echarte este caldito así que te sirven al principio. Round one fight. Es como de camarón, ¿no? Bueno, es más, es una delicia. Una joya, una joya para quitar la cruda. Los clamatos, este, todo. Yo creo que este es de los lugares... No, totalmente. Enchilarte. Sí. Enchilarte te quita la cruda. Es todo. Quienes ya hayan venido a Fishers y quienes todavía por alguna razón no hayan venido nunca en la vida, siempre al llegar a Fishers dan este caldito de camarón que, híjole, la verdad cuando vienes malito, cuando traes una cruda, la verdad es que te sabe a gloria. O sea, te regresa el alma en un shot, literalmente. Totalmente sabe a gloria. Y algo muy, muy, muy cool es que, güey, echarte tu cervecita, tus marisquitos, tu caldito, todo. Es como el kit para la cruda. Claro. Porque de aquí la sigues, ¿eh? Sí, no, no, claro. Yo siempre que termino, que empiezo en Fishers, termino en otra parte. Es justo peligroso de venir a Fishers. Es un arma de doble filo. Te la cura y te la sigue. Pero no te terminaste de presentar, Chema, ¿no? Me hablabas de que haces justamente este tipo de tragos, de gastronomía, ¿no? Así es. Y que eras de los que te rehusabas un poco, ¿no? Yo me rehusaba y lo que está padre es que, pues, fluí y dejé que todo pasara. Obviamente le eché ganas a los videos y así. Pero fluí, o sea, nunca lo busqué como un trabajo y acabo volviéndose un trabajo. En donde hoy en día, pues, ya hasta me tuve que cambiar de ciudad. Ya vivo acá en la Ciudad de México. A raíz del TikTok. A raíz del TikTok, a raíz de una cuarentena que trajo muchas cosas malas. Exacto. Pero también muchas cosas buenas. No, también muchas cosas positivas. Y a nosotros nos gusta siempre enfocarnos también de ver el lado bueno. Y fíjate que qué curioso, ¿no? Amigos que nos están escuchando, quienes están, no tienen el TikTok. Muchos, sí, justo creo que la pandemia, digamos, que potencializó esto. Mucha gente tiene TikTok de clóset, ¿eh? Ah, no, total. O sea, lo usan y lo usan y lo ven. Se ríen escondidas, se ríen escondidas. Te lo juro. Y es como, publican por TikTok y es como, güey, o sea, no, no creo que, o sea, no tengo TikTok, ya sabes, te dicen. Y tú como de, güey, lo estoy viendo instalado y te rías todo el día en TikTok. O sea, no tienes que consumirlo muchísimo, pero sí es entretenido y hay contenido para todo tipo de gente. Claro. Es un fenómeno, vean nada más. No, de verdad yo les digo, vénganse a ver esto a YouTube, vale mucho la pena. Esto, Luis Alberto, ¿qué es esto que nos están trayendo? Modelada. Bueno, ya seguro, seguro muchos de ustedes la conocen, ¿no? Se las voy a describir para los que nos están escuchando en Spotify. Es una lata, es una modelo especial, trae una brocheta, ¿no? De cinco camarones, que ahora se ven buenísimos, ¿no? Se ve bueno para la cruda, ¿eh? No, no, y además está súper instagrameable, ¿no? ¿Cómo? Pero ya, Chema ya está haciendo su contenido acá. Oye, no, pero yo te voy a decir qué tan profesional soy. Tú nos dijiste que íbamos a hablar sobre crudas y ¿qué crees? Venimos bien pinches crudos. Ayer, ayer fiestaste. O sea, les quiero decir, hoy que estamos grabando esto es miércoles y ayer, o sea, ayer era martes. No te quiero juzgar, yo también he agarrado fiesta en martes, pero, pero, pero martes eran las dos, tres de la mañana y yo los vi a ustedes dos en fiesta, ¿no? Es que había un motivo para celebrar. La verdad es que ya se me olvidó cuál era ese motivo. Que a lo mejor que te mudabas a la ciudad, tal vez. Bueno, les voy a decir una cosa. Oigan, salud, ¿eh? Con el choc de salud. Salud. Le voy a cien mil seguidores, Chema. Ah, en Instagram. Sí, muchas gracias. Es un duro. Lleva para el millón. No, este güey, este güey es un, es un crack. Oye, retomando un poco el tema del TikTok, creo que, a ver, el 2020 sí, la pandemia obviamente potencializó este tema del TikTok, pero cuando llegamos al 2020, para 2019 TikTok había sido la red social más utilizada en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿no? O sea, sí, lo de la pandemia lo potencializó, pero ya venía, ¿eh? El TikTok, ¿no? Entonces, y sí, de acuerdo, hay mucho tiktoker de closet, ¿no? Que le gusta ver, que lo consume, pero no le gusta aceptar público. ¿Por qué crees que públicamente no, no, todavía no es bien visto aceptar que me gusta el TikTok? Te voy a decir, o sea, TikTok empezó como Musical.ly, no sé si muchos lo conocían. Yo tuve esa aplicación, llegué a diez mil seguidores. Por pendejo la borré, porque ahorita tendría ya cien millones de seguidores. Sería Charlie D'Amelio, ya sabes. No, claro. Oye, bueno, y también, y también el que borró los bitcoins también, ¿no? Claro, claro. Claro, pero al final, yo no le vi futuro, que empecé a crecer y dije, nada, esto no está jalando. Dejo la aplicación, a los tres años, cambia de nombre o dos años, no me acuerdo. Y, güey, se hace una locura. O sea, te voy a decir, yo la verdad es que TikTok mucho, a ver, es lo mismo que Combine. La gente como que no quiere aceptar que son como adictos al celular y estar viendo las aplicaciones. Entonces, te dicen de que, no, la verdad, yo no tengo TikTok, yo no lo veo. Predominantemente, hay gente más chica en esta plataforma y al principio eran muchos más chicos. La gente decía como, no, yo ya soy más maduro que esto. Pero también estaban las señoras, ¿no? ¿Qué tal? Erika Buenfil, que se volvió un hitazo, ¿no? Yo ni me acordaba de Erika Buenfil. Ya no me acordaba de Erika Buenfil. 11 millones de seguidores. Y ahora es un hitazo en el... Oigan, se ve que yo no consumo TikTok tanto como lo hago. Oye, me equivoqué de invitados. Bueno, vamos a cortar aquí. No sé ni quién es Erika Buenfil. Bueno, gracias por estar aquí, se pueden llevar. No, a ver, yo la verdad es que la sigo y todo, pero te tengo que ser honesto. No la siguen por buen contenido, ella es de la que la siguen por... Que es famosa. Burla. No, yo creo que conecta también, ¿no? Yo creo que conecta, ¿no? Güey, ¿la has visto? Sí, claro. De risa. Sí, sí. O sea, no la culpo. Veo, a ver, ahí te va. Eso es lo padre de TikTok. Tú puedes subir una estupidez, una pendejada, pero si te jala tu primer pendejada, ya te hiciste famoso. ¿Cómo? Tú me lo contaste. Les quiero decir, amigos, Fer y yo ya nos habíamos conocido hace tiempo. Ya, me fue un par de 72 horas. La verdad que nos hicimos amigos ahora que nos fuimos de viaje. Y me contaste ahí cómo fue que te hiciste famoso en TikTok. ¿Por qué no compartes? Porque ahorita tienes más de un millón, ¿no? ¿Cuánto tienes? Sí, un millón tres. Un millón trescientos mil personas que no conoces. O sea, la mayoría no las conoces, pero ellos sí te conocen. Y qué es ver, yo les quiero contar. Yo lo vi, ¿eh? Fuimos de viaje. Estábamos, eh, viajamos a Mérida, a Yucatán. Hicimos un road trip, todo, bajamos ahí todo el Caribe hasta llegar a Holbox. Dos semanas increíbles. Pero les voy a decir algo. No había un pueblito, una playa, un lugar en donde no pararan a Fer para pedirle una fotografía. Ahí es cuando dije, órale, si eres famoso. O sea, si es real tu millón trescientos mil. No, y les digo una cosa. De todos mis amigos de TikTok y tengo amigos con tres millones más seguidores que yo y que así, yo creo que José María Gómez Fierro o el Chema Gonfie, que está aquí al lado de mí, es la persona que más fans tiene que yo conozco en mi vida. He estado con TikTokers de diez millones de seguidores, pero nunca he estado con tumultos de gente como los que a José María. Ahí llegan todos los antros, todas las fiestas, todos los clubes, todos los, digo, también lugares de pedos, güey. ¿Cómo no van a llegar los fans que son igual de pedos que este cabrón? Soy real little, soy real little. Pero lo aman. A mí también ya como los más famosos, les da pena hacer caso. Lo aman, se le acercan y aparte te tutean, ¿no, güey? Mucho. O sea, no digo que hablen de usted, pero realmente llegan. Está chavo, güey. No, pero llegan como si fueras amigos. O sea, que le dan un golpe y le hacen como, cabrón, échate un shot. O sea, pero lo hablan como si te conocían de toda la vida. Oye, es que ese es el fenómeno, ¿no? De las redes sociales. O sea, antes de la tele, ¿no? O sea, antes la gente veía a un artista en la tele y ya sabía que eran sus amigos o los idealizaban. Y hoy creo que pasa con el TikTok. Pero nos íbamos a contar cómo te volviste famoso. ¿Cuál fue el video que te catapultó? Y ahorita vamos contigo, Chema, haciendo memoria. El que te disparó y que a partir de ahí el algoritmo dijo, ya, a ver, vamos a apoyar al Fer. A ver, pues les voy a contar que yo, el Día de las Madres en cuarentena, estábamos encerrados, como se acuerdan todos. Encerrados, encerrados bien. O sea, justo cuando no podía salir a la esquina, no había noxos, no habían... En la parte más dura del lado, ¿no? La más dura, Día de las Madres. Y la verdad es que mi mamá siempre está acostumbrada a que la llevemos a comer, a que hagamos, ya saben, cualquier showcito cool. Y pues me dio tristeza el hecho de que no pudiéramos aprovechar ese día. Y me enteré, no es pagada esta publicidad, no, pero que Shake Shack tiene una opción de que por la pandemia, para qué. O sea, hay que estar tan fuerte como que te daba cosita, quién preparaba tus alimentos, tus bebidas. Entonces, remontémonos a ese lugar. Ese momento, porque en serio era cuando no había nadie en la calle, cuando... Y nadie confiaba en nada de... Nada, ni delivery, ni delivery, claro. Es que no había información de nada, entonces literalmente la gente pensaba de que, güey, si como unas papas, puede entrar en el bicho. O sea, cosas que hoy en día ya... Cuando la gente desinfectaba las monedas, ¿no? De todo, todo. La mamá de la productora. No. Saludos, Marisol. Y mi mamá ponía, o sea, era una locura. Y entonces Shake Shack se le ocurrió sacar un kit de hamburguesas que tú lo haces. A ver, viéndolo desde mi punto estaba muy práctico. Porque pedir hamburguesas para llevar es de la verga. O sea, que te llegan hamburguesas, te llegan aplastadas frías. El pan aguado. El pan aguado. Y aquí, pues, tú las haces. Lo que la gente le echó hate a ese video. Porque yo hice un review de lo que pasa con las hamburguesas y cómo las puedes comprar. También me mame un poco porque dije, oigan, vean estas hamburguesas. White si can. Este sistema está súper padre. Y bueno, la gente me acabó. Salían las noticias, me dijeron white si can, pinche niño blanco. Tal vez también porque no había mucha noticia pasando. No estaba pasando nada en el país. Claro. Mualquier cosa que ocurriera era noticia. Ajá. Claro. Y por eso, por eso empezó. Y ahí empezó a crecer mi TikTok. Me colgué de ahí y empecé a hacer reviews de cosas, pero. O sea, pero mayormente lo que estoy entendiendo es que fueron como a medio a tirar hate. A decir, ay, ja, 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 de medio de burla. Pero a querer o no, te generaron un engagement. Y tú te agarraste de ahí y lo transformaste en, ah, bueno, soy más que esto. Cien por ciento. Totalmente porque. ¿Te gusta cómo lo dices? Sí. Justo. Y es que ahí te va. ¿Por qué? Porque yo una vez aprendí de un manager que tuve que me dijo, no existe la publicidad mala. Y de ahí aprendí un chingo porque, güey, a ver, o sea, obviamente puedes hacerte viral por cosas que no te gusten, como tenemos muchos amigos que les ha pasado. Pero al final no hay publicidad mala. Todo te va. Claro, todo te va llevando. A ayudar, güey. Claro. Y si te sabes, creo que es saber cómo agarrar tus, o sea, tus oportunidades. Porque pude haberme empotado. Bajado la cuenta, borrado, escondido. Y lo que hice es colgarme de ahí y decir, a ver, cabrones, ahora ahí les van más para que chinguen más. Y ahora sí. No, bueno, yo, la gente te quiere. Yo vi, o sea, la gente genuinamente quería estar contigo, abrazarte, una foto. Es que amo a mí, ¿sabes qué? Yo no soy como, y es lo que platicábamos, de hecho muchos de los de Mansión Lead, Chema es otro de las personas que yo lo considero así, no somos ese personaje de redes sociales, ¿no? O sea, como que somos muy reales. Muy reales. Sí, seguidores, güey, cero soy el de, ay, que no me vean fumando, que no me vean tomando, que no me vean decir roserías, güey, me vale madres porque saben que los amo, los encuentro, les voy a dar una abraza. De hecho, cuando me saludan todos es de que pensé que eras bien, mamón. Sí, siempre es como, ay, me daba pena acercarme porque pensé que te ibas a enojar y es como, obviamente no me voy a enojar, es mil gracias, güey, me estás validando la existencia. Somos tipazos. Sí, realmente sí somos tipazos, ¿o no? Oye. Sí. Somos tipazos. Oigan, Salud, ¿qué les pareció la modelada? Oye, no. No, 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 está buena esa. O sea, sí trae su salcita inglesa, ¿no? Este, no, trae sal de grano, que es espectacular. Y los camarones, la verdad es que frescos, delis, le dan buena onda. Me encantó. Pero es la verdad, o sea, a mí no me gusta que la gente crea como de, es que eres un personaje. No, güey. Yo les digo groserías, yo les hablo, yo les contesto, los amo, me encanta comidirlos. Lo que ves es lo que hay. Lo que ves es lo que hay. Me hacen reír porque son cagadísimos. Luego se echan unos mofes así súper chistosos. No, los amo. Mira, Chema ya está pimpeando su modelo. El Chema ya está. Ya está pimpeando, ya le está echando salsa bufalo. De ahí salió mi TikTok. A ver, y cuéntales. Justamente de ahí. Porque tú, yo he visto tus TikToks. Arroba Chema gonfie. Exacto. Váyanse a ver el TikTok de Chema gonfie. Arroba Chema gonfie. ¿Por qué? El Chema gonfie. El Chema gonfie. Y la Chema gonfie. Porque la verdad es que lo que hace, prepara muchos tragos, pero fáciles de replicar en casa. De hecho, tú los haces ahí en casa, ¿no, Chema? Pues mira, repito, remontémonos a la cuarentena, a no poder salir. Pues yo, en ese momento, porque no tengo trabajo, hay cierta tensión constante de que no sabes qué está pasando. Pues estando con mis papás en el rancho, pues estábamos diario en la alberca, cocinando cosas ricas para ellos. Caso al modo de que estaban arriba de un caballo cocinando. Ya sabes, con 20 mil pesos alrededor, con platitos de uva. Y ahí les voy a confesar, les voy a confesar por qué decidí grabar el primer TikTok. Yo estaba, pues la verdad es que viviendo un momento muy padre con mi familia, cocinando, comiendo rico, tomando rico, andando en moto. O sea, viviendo The Dream, ¿sabes? Y mis cuates, pues muchos estaban encerrados en departamentos, en casas donde casi casi ni salían del cuarto. Y nosotros nos la tomamos muy padre. Entonces, un día me empiezan a molestar mis amigos y para yo molestarlos de regreso, grabó un TikTok de cómo me preparaba un Apple Spritz estando en mi alberca. Ajá. Solo para mandárselo a mis amigos. Yo no sabía dónde editar eso y no le iba a grabar en Instagram, lo que era mandar al grupo. Entonces, usé TikTok. Yo sin saber que TikTok era para ver videos y no una aplicación para editar. Entonces, pues yo no sabía cómo hacerle y le piqué publish. ¡Ay! ¡Muño! Ahí fue y pegó. Esos videos ya ni siquiera existen, pero... O sea, tú editaste, así dijiste, aquí le pongo unos filtritos cagados. Y sí, efectivamente, como que si no lo publicas no te deja bajarlo. Entonces lo publicas y ya, y pegó. Yo te voy a ser honesto, a Chema yo ya lo había visto, pero no lo había seguido en algún momento, hasta que un día decidió hacer un video en el que mi mamá me dijo, ve Fer, este niño te está mencionando y está hablando muy bien de ti. Yo dije, ¿cuál niño, güey? Es un señor. Y de repente me meto a su perfil y si era un niño. Y hoy en día es de mis mejores amigos. Claro. Pero salimos por TikTok. No, qué chido. Nuestra amistad se dio por TikTok. Sí, 100%. O sea, sí también es este tema, ¿no? De cómo TikTok, cómo de repente todo esto empieza como a unir. Ayer nos trajeron aquí el típico, uff, deli, ¿eh? El taquito. Taco Fishers. Me vuelve loco. Uff. O sea, nada más ahí. No, 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 dale, dale. No, taquito de camarón. Round 3. Fight. El típico de Fishers. Tortilla de harina, frijolitos, aguacate y arroz. ¿Viene crudo? Sin azúcar. ¿Viene listo para curar la cruda y platicar de la cruda? ¿Y qué estamos haciendo? Oye, no, claro. Porque me siento, bueno, esta, esta, ¿cómo modelo qué es? La, la, sí, este, modelada. Modelada. Ven nada más aquí en YouTube. Ven, es real. Ven, este video que les voy a dejar aquí a continuación. Es, esto que estamos viendo, son las historias de ayer. De Fer Solís. De Fer Solís. Ahí sale Chema, ahí estás. O sea, esto que están viendo ahorita ustedes, los de YouTube, es día a día con el Chema Confía. O sea, no lo hiciste. Yo dije, güey, qué profesional eres, Fer. Dije, qué padre que sabes que íbamos a hablar de cruda. Quería decirte que Chema y yo lo hicimos solo por, por el podcast, pero realmente, pues, es algo que nos pasa de lunes a domingo. Se nos da, ¿no? Oye. Tampoco crean que tenemos problemas, pero sí nos gusta la fiesta. Ah, está bien, está bien. En exceso. Me late a nosotros también. Y a los que nos escuchan mayormente también les gusta, les gusta la copita. Bueno, si no están en fishers y si no tienen aquí, normalmente, a ver, porque ha habido veces que hay cruda y no hay fishers. ¿Cuáles son tus remedios? ¿Cómo le haces para curarte la cruda? Mira, yo te voy a hacer en esto. Cuando estoy muy, muy mal de cruda, lo primero que tienes que hacer, bueno, desde mi punto de vista, es tomar agua, no poquita, un chingo. Tomar agua hasta que te hidrates, porque lo que peor te puede pasar es que tu cuerpo esté deshidratado. Me regalas un Dead Light, por fin. Entonces, no dije agua. No refresco, güey. No, la neta es que sí, es algo que necesitas hacer, ¿no? Curar tu cruda. Hidratarte, re-hidratarte. Pero hidratarte bien. Con un Gatorade, un Electro, un Electrolit de Coco. ¡Joya! El Electrolit me encantó, güey. A mí el Electrolit se me hace de las cosas más deseas. Además, sería tomar agua, luego un Electrolit. O sea, tomar agua y el Electrolit yo creo que es de mi top. Cero, soy de... De echarte una chela. A ver, si es jueves, viernes, sábado, sí. Domingo, lunes, martes. El martes solo me pongo peda de campeón, pero no me la curo así. No soy el de que el domingo, ya crudísimo, que sé que es domingo, me la curo con una cerveza. No, a mí me gusta... Si me voy a quitar la cruda ya para no tomar, es no tomar nada. Ok. O sea, no soy de que la curo con la que ser. Y unos buenos, picosos y crujientes. No me gustan aguaditos. Chilaquiles. Picosones. Picositos. No que te... Porque si te estás súper picando, no disfrutas. Tiene que picar exacto. Ajá. Les digo una cosa y no me van a creer. De los mejores chilaquiles que he probado en mi vida son de la Casa de Toño. Ah, bueno, es lugar saso, ¿eh? No, pero chilaquiles de ahí son seis ventaculares. Y el pozole. Y el pozole. O sea, a ellos nos pagan que lo estamos diciendo en otro restaurante. No, no, sí. Pero es delicioso. Sí. Además, ¿sabes qué? Una de las ventajas de Casa de Toño es que está abierto, ¿no? También a deshoras, ¿no? Entonces, de repente... Aunque el lugar me da un poquito de cruda. No, yo siempre lo pido por rápido. O sea, llegar al restaurante me da cruda porque muchísima gente, ¿no? Uf, la que se ha hecho charron. Oye... Solo eso pido. Mucha gente gritando, meseros corriendo. Claro, sí, sí. Es de que vas, te sientas y te vas, ¿no? Claro, claro. No te echas sobremesa o así. Pero los chilaquiles de ahí son espectaculares. En cambio, aquí en Fishers, sobremesita, te echas tus drinks, te echas tus taquitos. Es que yo creo que venir a Fishers, o sea, sí es curártela, pero también es otra experiencia. Por ejemplo, los chilaquiles a mí me gustan. Y es más, en la pandemia, o sea, pedí, o sea, muchas veces chilaquiles de acá de Fishers, es porque los extrañaba. ¿Por qué? ¿Nunca he probado chilaquiles de aquí? ¿Un camarón? ¿Un salsita verde? Uf, ajá. ¿Puede ser con camarón o con mariscos? Y a mí me gustan más con mariscos, disfruto más este sabor. Pero la verdad es que ahora en la pandemia, la verdad es que como se prestaba de que a lo mejor te echas, hay unos shots a distancia con amigos, o venía alguien muy, muy cercano y te la ponías. ¿Por el Zoom? ¿No? La Zoom Paris. ¿La P de Zoom nunca tuviste? Claro. Por eso tú dices. Yo volteé en mi cuarto, estando solo, un día, un día, un día, solo un día. Vomitaba tu copa. Pero es que, les voy a comenzar, en el Zoom estaba una niña que me gustaba y volteé. Y querías quedar bien así. No, o sea, yo quería ligar, yo estaba harto de estar viendo solo a mi familia. Claro, claro. Yo sí me, llegué a forzarla un día, pero no me gustó. A ver, güey, es que lo padre de empedar con amigos es empedar con amigos. Claro. Aquí, acababa el Zoom y estabas ahogado en tu sala así. Sí, era triste. Con cara de idiota. Lo hiciste muy bien, Chema, porque al acabar bulto, no viene este bajón. Desde cerrar la computadora, baja y dices, güey, ya. En mi muro había que como chelas ahí todas rotas. Y no, pero, y entonces venir aquí, si es esta experiencia que te echas el chilaquilito, este, o lo que traigas antojo y nada, los chilaquiles me encantan. Si vengo como antes de la una de la tarde, todavía como que me da esta... Fíjate que yo puedo comer, desayunar y cenar chilaquiles. Órale. O sea, es yo que mis platillos favoritos. Y a mí no me gustan. ¿No te gustan los chilaquiles? ¿Tú cuáles serían tus secretos, Chema? Yo siento que tú me podrías hacer los chilaquiles, cabrón. Para la cruda. Mira, ya les va. Es que es importante saber qué quieres. Si conectarla o activarte para ir a trabajar y ya no tomar o cosas así. Así de, ay, es miércoles, tengo que ir a trabajar a 72 horas. Antes, yo lo que hacía cuando estaba crudo era tomarme una botella de agua grande y fría, idealmente. Me echaba un jugo B8. El B8 me encanta, que es como de verdurita. O echarme un clamato o un caldo de res preparado. Platícame de tu famoso caldo. No alcohólico. Que se ha hecho una... No alcohólico, eso es si quieres irte a trabajar o lo que sea. Echarte... O sea, ¿sabes cuál? Si es alcohólico, pero tiene el suficiente alcohol como para no empedarte, pero sí para volver a darte la energía, el carajillo. Ok. Justamente, de hecho, ahorita que hablamos de Casa de Otoño, y no es publicidad pagada. Ojalá y Casa de Otoño supera que exista. Saludos a nuestros amigos de Casa de Otoño. Ya venden corajillos. Ábrale. Los corajillos son deliciosos porque aparte no es tanto. Entonces, te echas uno y va y cruda. Porque como que la cafeína te da para arriba y el alcohol como que te quita malestar. No sé, es una chulada. Sí, sí, sí. Como que también le estoy muy bien de ala. Sí, es algo que puedo tomar. O sea, es algo que sí me puedo echar un domingo. Y una copita de vino. A mí una buena copa de vino tinto es mi joya. Qué delicia de taco este que nos echamos. Espérate que lo platicábamos con la gente de acá. Que nos han dado la bienvenida gracias a Manolo, ¿no? A Almojarra, a Jimmy. Que la verdad se han portado increíbles. Me siento como en casa. Porque la verdad es que Fishers para mí es como una especie de neocantina, ¿no? No existe el término, pero es una neocantina. Es una cantina contemporánea que sí es un restaurante. La comida está muy buena. O sea, pues justo haciendo el símil de estas cantinas de antes que se comían muy bien. Pero se bebe también muy bien. Y hay ambiente y son grandes, ¿no? Y espaciosos. Y ahora que no es el tema de la nueva normalidad. Tienen unas tarras espectaculares. Acaban de abrir un pop-up que estuvo ahí unos meses. Muero de ganas. Muero de ganas. Sí, y está ahí en La Condesa. Un lugar espectacular. Es increíble. Además están llenas las reservas porque es como si fuera boda. O sea, es un jardincito. O sea, le pegaron durísimo. Y luego van a abrir en... O sea, ese mismo pop-up va a estar en San Miguel de Allende. La verdad, sí, va a estar en San Miguel de Allende. Yo quiero ir al popo. Se me antoja. ¿Sabes qué? Lo he visto mucho en Instagram. Sí, sí. Sabe que en stories y así. Vamos. Pero pues deberíamos de ir, ¿no? Vamos, vamos. Que debe ir pronto. Lástima que me voy de viaje a Vallarta. Lo vamos a hacer hoy, pero... Porque ya perdió una puesta ahorita. Se va a venir conmigo a Vallarta. Buenísimo. Y ahí vamos a... Al regreso vamos. Vamos al regreso. Hoy la idea era grabar por allá, pero como ustedes tenían una junta aquí en Centafé, pues bueno. Eso es también algo padre de fichas. Hay en todos lados. En todas partes. En todas partes hay. Creo que son como 35 subcursales. Es que ya tienen una vida, 30 años. Fui al festejo el año hace un par de años. Me invitaron a mí al festejo, creo. No, te la perdí. No, no. Te hubiera peluceado, man. Ah, sí. Que había como... Los Ángeles Azules. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Fiestón. Echaron la casa por la ventana. Envito el Mojarra. Mojarra, sí, mandalo. Sí, ese, güey. ¿A quién andaba el Manolo ahorita? A poco. Lo voy a ir a sacar de su junta para que venga a saludar. Mojarra, si estás viendo esto y no saliste, nos debes sacar a venir a echar un shot ahí. Ay, es una joya ese, güey. Oye, no, no. Oye, pero a ver. Pero regresando aquí al tema de la cruda. Eso está bien cuando vas a... Como que la quieres leve. Fíjate que es bien curioso el tema de la cruda y de la resaca. En otros países, ¿no? Guayabo le dicen en Colombia, ¿no? ¿El guayabo? ¿Quién dice? Ahí sí. La cruda dicen el guayabo, sí, sí. Sí. Sí, sí. A chumón. Sí. Y... Me gusta el guayabo. No, no, lo dijiste muy porno, güey. Sí, no. Oye, pero fíjate que una vez leí en la revista Squire, alrededor del mundo, la gente decía cuáles eran sus remedios para la cruda. Porque la cruda es universal. O sea, te da a ti y le da al chino y le da al japonés y le da al irlandés a todo el mundo. Pero la forma en cómo se la curan alrededor del mundo es bien distinto. Por ejemplo, en Londres, me recuerdo mucho, era con hamburguesas, era como de, güey, what the fuck? Sí, sí, sí. En Colombia eran perros calientes, ¿no? O sea... O una charolita paisa. Ah, güey, la charola paisa, bueno. O sea, saludos a todos nuestros amigos de allá de Colombia. Yo, yo, de verdad, que si no viviera en México, mi país sería Colombia. He estado en Medellín, Cali, en Bogotá, obviamente, la verdad, la gente... ¿Conocen Colombia? Bogotá, ¿no? Se van a enamorar, ¿eh? O sea... A toda la gente colombiana que he conocido, la he amado. A toda, literalmente. Sí, son cabrones. De acuerdo. Y sí, bueno, pues es ahí un poco el tema, ¿no? De la cruda. Pero en realidad, pues son estos remedios, ¿no? Ahora sí que cada quien va teniendo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho algo caldoso. Una barbacoa, un consomé. A mí también. Uf, o sea, barbacoa, carnitas, delicioso. ¿Qué sería lo anticrudo, así que dices, puta? O sea, sushi, ¿no? Leche. Para mí, por ejemplo, mi papá cuando está crudo, mi papá a fuerzas... Se tiene que echar unos hot cakes con tocino, miel, mantequilla y un vaso de leche fría. A mí eso me lo das y vomito. Claro. Yo lo dulce sí, la leche no. O sea, de que un hot cake y un waffle sí, uf. Porque me gusta... Una vez me dio por ir durante un mes a la iHop a crudear. ¿No? Y me echaba mis hot cakes. No, yo lo hago acá. Y hace mucho sentido, ¿no? O sea, toda esta carga de calorías, ¿no? La azúcar es buena, sí. Totalmente, ¿no? También esta parte del carbohidrato, ¿no? Como meterle colchoncito. El apapacho para el cuerpo también, ¿no? La verdad está bien, ¿no? O sea, la verdad es que me encanta. Oye, y justo estábamos platicando... Ahorita, en uno de los episodios anteriores tuvimos a Luisito Comunica, ¿no? Ya probaron, ¿no? Ya probaste el... Yo no lo he probado. El gran malo. El gran malo. Pues, yo tenía la ilusión de que me lo mandara Luisito o alguien. Y como vi que no me lo iban a mandar, fui a la tienda y compré tres botellas, las cuales se acabaron ese mismo día. Entonces, con eso le estoy diciendo que está bueno, pues. Oye, pero dijiste que Luisito te felicitó, ¿no? Hice una felicitación masiva, ¿no? Digo, gracias a todos los que compraron. Hice un TikTok en donde probaba el gran malo, pero hice ese TikTok un día antes de que lo lanzara oficialmente Luisito. Bueno, entonces, pues, tuvo como dos millones de vistas y Luisito, pues, me comentó y me escribió, me dijo, hey, eres grande, crack. Pero, pues, sí, sí está bueno, la verdad, el gran malo. Prontamente voy a sacar un remedio para la cruda que lleve el gran malo. Solo porque ahorita se me acaba de ocurrir. Sí. Y sí lo voy a subir. Vayan a ver, en serio, el TikTok de Chema Gonfie, porque tiene varias recetas. ¿Cuáles dirías, Chema, de tus top tres recetas? Mira nada más qué belleza. Es un aguachile, ¿no, Andrés? Es un aguachile de camarón tatemado. Un aguachile de camarón tatemado. Round four. Fight. Ustedes los vieron ahí en YouTube. ¿Cómo vaciaron ahí el chilito, la salsa, para darle todavía como más caché? El aguachile sí es, me parece, uno de los remedios infalibles para el tema de la cruda, ¿no? O sea, sí o sí, un aguachile te aliviana, ¿no? Tu aguachile y tu chelita. Creo que es esencial. Fíjate que hay un lugar que se llama El Pialadero. Está ahí atrás del Four Seasons, a una calle de reforma, sobre la calle de Hamburgo. Es uno de mis lugares favoritos para crudear. Venden tortas ahogadas, auténticas de Jalisco, aguachile. O sea, en realidad toda la cocina es auténtica del estado de Jalisco. Y literal, o sea, el aguachile que venden ahí es irreal, es fresco. Y la tortita ahogada la hacen con un, no es albur, con virote. Es el nombre real, es el nombre verdadero. Y tampoco es albur, pero es un pan bastante duro. Creo que de ahí viene. O sea, también los albures al final no están hechos a lo pendejo, me explico. O sea, una cosa te lleva a la otra. Están hechos para que los caches. Exacto. Y entonces, el virote literal es duro. Eres, eres, no se te vea ni una vez. Pero si los cachas, ¿no? Yo he cachado todos hasta ahorita. Nada más digo. Y entonces abren el pan y lo bañan. Entonces, de verdad, el pialadero a mí, o sea, cada que sentía una cruda, una necesidad, iba ahí vendiendo un aguachile, la verdad, muy bueno. Y también la torta ahogada es irreal. Es que la torta ahogada también es fenomenal. Es fenomenal. Es fenomenal. Si me invento que dices, güey, yo he ido a unas tortas ahogadas en Guadalajara No me acuerdo cómo se llaman, que las probé y estaban, güey, aparte había como una cola de dos horas. Y la hice tres días. Ah, ya. Porque tenía que regresar a ese lugar, porque era, aparte tú te la, tú te la, no, 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 una cosa, uf. Fíjate que también hay tacos ahogados y torcebadas de camarón. Fíjate que hay tacos ahogados y no me encanta, porque la tortilla no me gusta mojada, pero el pan sí. No, pero está frita, está dura, entonces no sé, es como un chilaquil. Es duro, o sea, no tiene que estar mojada o no. No tiene que estar mojada, sino no. No, pues, si no, no, no sería mojada. Mojada y caliente. No, pues, no animo a que fría, güey. Ah, mariana, porque se sabe que cada quien. Mojada y caliente y así bien como. Cuando te alburean mucho, a la larga te acostumbras. A la larga ya me acostumbré, güey. A mí ya me está haciendo ojito este aguachile. Se ve espectacular. Bueno, el aguachile aquí no tiene, no tiene, adelante, adelante, sirve, asustes. Este no tiene, no tiene un gramo de desperdicio. La verdad es que, o sea, es fresco. Algo, algo que siempre a mí me da como mucha confianza, ¿no? Restaurante este como Fisher. Gracias, Chema. Mira, qué educado, Chema. Ah, pues, con razón tiene tantos fans. Mira, es guapo, es educado, es un lordo, o sea, no más. Y además prepara tragos. ¿Vas a ser mi nuevo mejor amigo, Chema? Yo feliz, yo feliz. O sea, más que ya vives aquí en Ciudad de México, güey. O sea, yo he viajado con 72 horas, que es aquí de mi amigo. Y de cómo así a Isra, que es como tú, güey. Le gusta el pedo, le gusta la fiesta, le gusta la diversión. El buen beber, el buen beber. El buen beber, ¿cómo tú le llamarías? El no saber pasarla mal es importantísimo. Es verdad, es verdad. Es un buen elemento. De hecho, yo le dije a Isra que necesito tener otro viaje con él, porque realmente la pasamos espectacular. Nos reímos como locos. Y aparte... Vamos a hacer ese viaje. Te avisamos si hay lugar para ti, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Al revés, ¿no? A ver si queremos hacer tragos. A ver, tú, ¿qué propones? No, es un gran elemento. Ya les estaremos documentando ese viaje, sin duda. Pero les decía que algo que a mí me da mucha confianza al final al tema de los mariscos, que hay que tenerles también cuidado, es venir a lugares como Fishers, donde realmente también toman como toda la, ¿no? O sea, toda la precaución. Y además es un restaurante que 100% se dedica al tema de los mariscos. O sea, tienen 30 años de experiencia con este pedo. La verdad es que, ¿no? Es también como tu restaurante de cabecera, que sabes que no hay falla, que no hay pierde, ¿no? Y que puedes comer mariscos de una manera, eh, bien. No, estoy bien así, ¿sí? Estoy a dieta, ¿sí? O sea, ojalá tuviera tu metabolismo. No, y además Chema decía que sea correcto a los días. No, hombre, ¿cuál mi metabolismo? ¿Cómo? Chema es más fit que nadie. A huevo, sí, se ve. Hay que ser fit, no fat. Lo es, lo es. Oye, no, pero está buenísimo. A ver, le voy a dar un llegue aquí a este, a los amigos que nos están viendo en YouTube, con permiso. Yo la verdad es que te voy a decir una cosa hablando de las dudas. Se ve peligrosón, ¿eh? Se ve picosón, ¿eh? Pero, hablando literal de crudas, yo hace poquito experimenté la peor cruda de mi vida. Porque hay de crudas a crudas. Está la cruda de huevo en la cabeza. Hay crudas que son riquísimas. Claro. Hay una cruda que te pones chido. Hay una cruda que no padeces, que la... Esta cruda, ¿qué tal? O sea, literal, ¿a qué hora que va a dar una noche? Como a las seis. Yo llegué a mi departamento a las tres de la mañana. Hace que te escapaste, Chema, se escapó, hiciste muy bien. Chema me iba a dar. Una graciosa huida. Hace que te va a dar asilo en su departamento. Y el muy culero se fue. No me avisó. Y tú acabaste... Y dijiste, ahora de coraje me sigo hasta las seis. Pues sí, que tengo que quedarme hasta las seis. Y pues ya sabes que la fiesta y la calentura ganan, ¿no? Así es, así es. Entonces, nos quedamos allá. Por eso me escapé. A echar unos drinks y... Y hay otras cosas más. Pero la verdad es que... Lo que te estaba diciendo es que a veces hay crudas... Vienes un poquito hambriento, entonces. Vengo... No, al revés. De hecho, ya es así en mi hambre. Y estoy muy contento. ¿Qué te parece, Chema? Eso es tu opinión. ¿Tú quieres...? O sea, a mí me encantó, ¿eh? Está muy bueno. Camarón está delicioso. Hay que probarlo. No, no. También depende de qué tomas. Depende de qué tomas, cuánto tomas, ¿no? Y esto, o sea, sobre todo también, ¿qué te espera el día siguiente? Porque te puedes poner una durísima. Y si estás en tu cama, estás, no... Ya sabes, tu baño está ahí a nada de distancia. Fresquecito, aire acondicionado, te entra la... O sea, es un poco más llevadera. Llegan tus amigos y te va. Pero esto de que estás en el crucero, ¿no? Esto de que tienes que salir y que no hay ni dónde puedas estar vomitando. Aparte, después de vomitar, te quedas así como todo temblor. Es horrible. Temblorino en el cuerpo, llorandito. O sea, ya sabes así de wey, todo seco, así de que... No, y te digo, sí tiene mucho que ver qué tomas porque, por ejemplo, yo tomo puro Don Julio 70, Maestro Doble, Casa Dragones. Y el Chema toma Cosaco Azul. O vino de cartón con víscola. Entonces, de la cruda del Chema de Cosaco a mis crudas de Don Julio 70, Casa Dragones, es diferente. Claro. Me dan crudas fancies. A mí no me dan crudas. En el Chema me dan crudas azules. O sea, únicas de 40 pesos. Yo te he visto fondearte así, wey, los panalitos, wey. Del Oxxo, wey, sí. No, qué pasó. Yo necesito... Yo necesito que mi botella esté... Venga en una caja de madera mínimo. Oye, yo tengo una cruda que... Digo, afortunadamente, yo me dedico a lo que me dedico. Escuchen esto porque a lo mejor tengo algo mal en el sistema que rara vez me da una cruda. O sea, rara vez me da una resaca. O sea, puedo tener... Si ya le meto duro, me puedo dar una leve resaca, ya sabes, como de que un poquito de dolor de cabeza, un poco de boca seca, pero no estas. No digo que nunca me haya dado, sí me ha dado, pero es porque ya me pasé durísimo. Es porque ya, ya sabes, me la saqué del estadio y bebí muchísimo. Claro. Y me acuerdo en un viaje, lo peor... ¿Cómo no te dan crudas? A ver, dame esto el tip. No, no, no. Yo necesito ese tip. Siento que es mucho como del metabolismo. A mí, yo si no shoteo, no me dan crudas. Ah, ok. O sea, si te lo echas así como combinado. Y puedo shotear tequila y no me va a dar cruda. Pero si shoteo cosas como con Red Bulls, con las perlas, las bufandas, las hadas, todas esas cosas. No, no, ya. Eso es la cruda. Fatal, claro. A mí la neta es que yo era ese güey, era ese güey de la bolita que no le dan crudas. Y la gente no entendía por qué estaba tan fresco al día siguiente. Y yo, güey, es que no sé qué es una cruda. O sea, yo me ponía hasta la madre y al día siguiente, perfecto. Y nunca me había dado una cruda. En la edad. No sé. Dicen que la edad, pero no me acuerdo en qué momento empezaron a darla. O sea, qué detonó la cruda. Sí, es verdad, eh. También esto de la edad, o sea... Pero, güey, eres más grande que yo, no te dan crudas. No, bueno, ahora ya me dan un poco más seguidas. Sí, claro. Bueno. A ella no le dan crudas nunca. Pero nunca, nunca es... Se puede fundir. A siempre tampoco, mira, ¿saben? O sea... Ni crudas, crudas, no. Ajá. Claro que me siento desvelado. Claro. Es normal, pero... Y esta como leve resaca y esta necesidad de querer comer algo picoso, como de hidratarte y tal. No, pero hay gente, o sea, y saludos a los que... No, oye, un abrazo desde aquí. Esto es que les da la cruda de que no se pueden levantar, güey. O sea, que neta... O sea, yo conozco gente que... Así es, mi hermano. Que no va a trabajar, güey. O sea, literal. No, ¿cómo? O sea, no van a trabajar porque están crudos. No se pueden levantar, güey. A mí si me llevas a trabajar crudo, me muero. O sea, no, pero no se pueden levantar de la cama. Y también depende de tu trabajo. Claro. Mira, además, qué belleza. Ya nos llegó otro. Trago para la cruda. Este es un bull. Ah, claro. Es un bull clásico, ¿no? Ron blanco, ¿no? Cerveza clara, ¿no? Este... Ah, mira. Mira nada más. Este vaso Fishers. Este es Malibú con piña, ¿no? Estos los sacaron hace poco, ¿no? Malibú y vodka. Este es Malibú. Creo que hoy vamos a volver a estar crudos mañana. El vaso Malibú, además está padre, está colorido, está como para llevar. Es como un drink to go. Para ponerme una peda muy buena. Y cómo llegó ahí. Este es el misterio, ¿no? Y este, ¿qué es? Este es el pepillín. Este es el pepillín. Este, yo lo sé hacer. De hecho, subí una receta a TikTok. Este es el pepillín. Este es un clásico, ¿no? El pepillín, ¿no? Wow, qué rico estaba el aguachile. Sí. Está cabrón. No, o sea, el pepillín aparte me remite a este, al hoyo que hizo cepillín. A ver. Pero en realidad es como pepino y yin, pepillín, ¿no? A mí ya se me está calentando un poco la garganta porque ya nos dieron una chela, ya nos dieron cositas. ¿Cuál se debe echar quién? Pues a ver, ¿qué? Un chin champú, un disparejo, ¿no? Para arriba y para abajo. Y el que salga disparejo escoge. Bájala. Ya, ¿no? Disparejo. 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 Güey, yo escojo. Escoge. O sea, voy a echar el pepillín, obvio. Escoge, no coge. No, pero los tres están buenazos para conectarla. A ver, ¿un piedra, papel o tijeras o qué? Va. Este, güey, yo siempre hacemos lo mismo y siempre me gana. A ver. Chin champú. Ah, sí. Chin champú. Güey, yo deje siempre... Yo quiero probar el vasito. Sí, sabe a la playa. ¿Qué tal? Oye, danos tu reseña de este, ¿no? Que trae varios cocos. Ojo de arándano. La razón. De este. ¿Qué tal? Está muy rico. Sabe a la playa. Esto ya me estás sabiendo a peda. O sea, ya no son drinks de cocos. Y sabes, de hecho, por qué no escogí el bull, que me encanta el bull. ¿Por qué? Porque el bull lleva ron oscuro, cerveza oscura, limonada. Y te juro por mi vida que con uno de esos te pones pedón. Es profesional, ¿no? A ver, el Chema sabe lo que dice, hace lo que hace y es la persona que me indujo. Oigan, salud pues, ¿no? Salud, salud. Salud aquí, salud ahí en casa. Salud. Salud a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos están escuchando, les quiero decir una cosa. Yo vine a curar mi cruda, no a conectarla. Y ahorita ya la conecté. Claro, claro, sí. Gracias. Hasta la silla. Es un poco, creo que también lo rico de repente, ¿no? Venir a este tipo de lugares, ¿no? Como Fischer, que al final también, pues, te da esta, ¿no? De versatilidad de que, ok, ya me eché la michelada, ya me eché la modelada, ya. Se me antoja, ¿no? Porque aparte, como que dices, a ver, se me antoja, oye, este pepillín, sí, es un clásico de por acá, delicioso, ¿no? Tú, tú, tú lo haces, ¿no, Chema? Yo en Querétaro, bueno, soy de Querétaro, y el Fischer's está en Bernardo Quintana. Yo vivo como a cinco kilómetros de Fischer's. Ok. Porque vivo hasta atrás de un fraccionamiento. Hay una subida muy, muy grande y una, o sea, para yo ir a Fischer's, cuando, o sea, era domingo, mis amigos van todos los domingos, siempre agarraba y decía, me voy a ir en bici a Fischer's, porque esa va a ser la única forma de que no vaya a agarrar la fiesta otra vez, porque tengo que regresar por una subida perrísima, en bici, cinco kilómetros, y para cuando llegue a mi casa, ya voy a estar sobrio, pero una vez hice eso y me caí tres veces de la bici del agreso por la perra que me puse, y llegué a mi casa y me regañó. No, claro. Hay una cantina, ahorita no recuerdo el nombre, les voy a dejar aquí la foto, que está en Guadalajara. ¿Cómo se llama? Que tiene una bicicleta arriba de la barra, famosísima, es súper famosa, no sé si es la Imperial o algo, es una cantina en Guadalajara que tiene una bicicleta arriba, pero la leyenda dice, o sea, y además la ves y está llena como ya de telarañas y de polvo, es una cantina muy típica allá de, ¿cómo? La Fuente. La Fuente, gracias. La Fuente, se llama cantina La Fuente allá en Guadalajara, en Jalisco, y ahí arriba de la barra hay una bicicleta de antaño, o sea, es de ruedota y tal, dicen que una vez un cliente llegó en bicicleta, aplicó la chema gonfie y dijo, yo creo que voy a ir en bici para no ponérmela, y en día cerraron y ya se han venido todos y la bicicleta seguía ahí, y dije, bueno, vamos a guardarla aquí por si viene mañana. Nunca llegó. Vamos a ponerla ahí arriba por si nunca reclamaran más. La leyenda dice que está ahí arriba esa bicicleta esperando a que se quede la mía en fishers. Un día vamos a ver fishers ahí arriba, la barra, vamos a decir, la del chema gonfie así. No, el chema gonfie así es duro, ¿eh? Oye, ahorita regresando un poquito, hablando de este tema de TikTok, ¿qué es el tema algo negativo? O sea, es algo que dices, híjole, este es el lado oscuro de TikTok, esto no me gusta de TikTok porque he recibido acoso, o he recibido burlas o amenazas, o esto, a ti Fer, en lo personal, ¿qué es lo que no te ha gustado este tema de TikTok? Yo soy la persona más feliz en lo que hago, es más, dejé mi trabajo por esto, me encanta lo que hago, me encantan mis amigos, me encanta todo, 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 como en todo, hay un, deja, claro que deja, claro que toma tiempo, claro que es esfuerzo, claro que te tienes que chingar porque si no, vales madre, pero les voy a ser honesto, yo llevo en el mundo del entretenimiento ya un buen rato, trabajé antes en Televisa, trabajé en Entertainment, trabajé, o sea, en un periódico, o sea, llevo entreteniendo a la gente, o sea, indirectamente o haciendo contenido mucho rato y todo el medio es así, no en todas partes, ni a los mismos niveles, pero casi, la parte del acoso, yo creo que no muchos la han vivido, pero yo, 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 sí la he vivido, muy cerca, la he comentado con mis amigos, sí es un medio en el cual, como hay tanto poder, y yo puedo tener el poder de hacerte a ti famoso, te puedo decir, güey, vamos a ver. Te voy a dar una frase que un día me dijo Fer Solís, y se me hizo peligroso saberlo, pero muy importante que lo sepas si estás en este medio, si te escribe alguien con más seguidores, te quiere coger. Si te escribe alguien con más seguidores que tú, no quieres ser tu amigo, evidentemente, y si quieres más seguidores lo tienes que aflojar, no, no es cierto, no, pero realmente si es algo... Oye, ahorita que lo pienso, Fernando Solís me escribió y él tenía más seguidores. ¿Por qué creen que no nos separamos? No, 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 somos amigos, somos amigos. Oigan, la invitación de aquí a este punto no nos incluye la comida, ¿estamos? O sea, sí quiero que llegue más gente, pero todo cool, ¿no? No, y te voy a ser honesto, he estado, o sea, a ver, esto ha sido algo que nos ha tocado que es de crecimiento muy rápido. O sea, nosotros en menos de un año hemos crecido lo que no te imaginas, nos ha cambiado la vida en algunas cosas, tampoco creas que tanto, pero sí muchas cosas muy cañones. No, nos ha cambiado la dinámica, la vida no te ha cambiado porque ya tenías esta vida antes de ser alguien cool, totalmente. Totalmente, claro, ya te gustaban los drinks, ya te gustaba cocinar. Les voy a decir una cosa, él es el que menos lo puede decir porque él no era así. ¿Cómo así? Ha cambiado últimamente físicamente. Ah, sí. Ah, es que era gordo y... Y ahora es fit, más galán, se viste cool, le gusta usar cosas cool. Pues gracias, gracias, Fer. No te puedes quedar. La verdad es que el Chema lo admiro, pero sí ha cambiado, sí te ha cambiado un poco el medio. Me ha cambiado, pero para mejor, ¿no? No, 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 es lo que digo, no se ha hecho... Pero ahí te va, lo que venía con todo esto es de que si hay personas que abusan de su autoridad o de su poder para conseguir otras cosas, mucho, muchísimo en este medio. Y tienes que tener mucho cuidado. De no tener nada, pero nada es nada. Justo estos son los lugares. Y ahorita meterse un millón de pesos por subir una foto. Por subir una foto. Y llegar a cualquier lugar y que les pongan guaruras y que los paren en todos lados. Entonces, muy desensibilizados y con mucho poder y con mucho nuevo dinero. Sí. Pues claro. Sí, vienen de cero a cien, ¿no? O sea, de repente de que un día le pegaron, empezaron a hacer contenido y de repente se volvieron famosos de la noche a la mañana. Y fue como de golpe, de sopetón, ¿no? Esto suena un poco mamón, pero pues siempre nos molestan por white si cansas, así que no pasa nada. Lo que somos Manción Lee, Chema, yo, Hadassah, o sea, nosotros en general no creas que... A ver, todo lo que estamos viviendo está chingón y es algo muy nuevo porque estamos en otro spot, pero son cosas que ya habíamos vivido en una más diferente situación. A lo mejor teníamos los mismos eventos sociales o teníamos los mismos VIPs en el antro o teníamos... Porque nos gusta todo eso, pero al final ahora estamos en otra posición. Por eso nosotros también estamos muy centrados en lo que estamos haciendo. Y lo que dice Chema, hay muchos, y no los culpo y son mis amigos y los amo y adoro y hay otros que no, ni en el caso, que imagínate en seis meses ganar un chingo de varo, tener tu depa solo, tus coches, chingos de viejas, chingos de lana, joyas, ropa de marca, cuando nunca lo habías tenido, sí es un putazo. Claro. Y eso hace también que puedas abusar de ello. Pero también por eso Mansión creo que se ha mantenido muy auténtico porque... Para, para, ¿por qué no podemos en contexto qué es Mansión Lito? O sea, Mansión Lito es un grupo, ¿no? O sea, ustedes se juntaron con otros tiktokers. A nosotros nos reclutó Mr. White, que es un empresario que está en el total anonimato por seguridad y porque claramente él tendrá sus business ideas y genera de esto también, pero decide estar como escondido. Él nos recluta. Es esa persona que tiene más seguidores y nos llama. Y esa gente nos escogió también que realmente sí somos gente que nos adoramos. Y pues no somos nada más que un grupo de creadores de contenido y nada más. O sea, no es como que vamos a cambiar el mundo ni nada, pero somos gente con buenos valores, buena educación, gente auténtica. O sea, no sé, estamos viajando mucho, estamos entreteniendo a la gente. Claro, claro. Oye, a ver, dime algo. Eso me interesa. A ver, un día alguien, levantas el teléfono, te levantas, echas agua en la cara, te miras al espejo, ves tu teléfono y suena y de repente Mr. White. Mr. White. Parecido, pero fue por redes sociales. Oye, nos contactó a dos y esos dos contactaron a otra gente. Y ese hijo ya me escribiste a mí, pero venía como quiero, quiero hacer este grupito. Pero fíjate que es un team el cual, aparte de ayudarnos a crear contenido, a crecer y a viajar y a todo lo que hacemos, realmente ya somos una familia. O sea, yo ya los convivo sin grabar. O sea, los veo sin tener que estar así. O sea, porque al final te lo juro que es una bolita de gente que no se conocía a nadie o sea, un día nos juntamos en el Ryoshi de Polanco, 10 desconocidos, 10 desconocidos que no sabíamos nada de nadie, ni nos habíamos visto, ni habíamos, y todos nos juntamos para crear algo y ahorita ya somos una familia bien chingona. Sí, en donde estamos en las buenas, en las malas, nos conseguimos campañas unos a otros. No sé, es muy divertido, pero sí es algo, una vida muy de rockstar. Es una vida muy de rockstar. No, porque, a ver, porque también yo lo entiendo y lo veo, yo he estado en el otro lado como marca. Pues quieres traer a tus influencers que empujen a tu producto, que empujen a tu negocio. Y es muy fácil, ¿no? A lo mejor decir, pues ven, te los invito a tomar acá, los invito a comer. No, y gratis hasta las cachetadas. Y mega atención y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa de pronto cuando ya hay 10 lugares que los invitan a hacer lo mismo? ¿Cuál vas a escoger? El que además que está bien, le pone una lana, ¿no? Y entonces es ahí donde empiezan ustedes como a monetizar y empiezan a crecer. Y es ahí donde, ¿no? A lo mejor para los que no decían, oye, pero ¿y de dónde gana el influencer? Pues de ahí, o sea, al final, ¿no? No, claro que se gana como influencer y bien. Hoy es como un medio de comunicación, ¿no? O sea, también hoy es como un medio de comunicación para publicitarte, para llegarle, ¿no? Yo no sé si ya lo puedo considerar mi trabajo, pero creo que es para mí el mejor trabajo del mundo. Si esto se llega, o sea, si esto llega a ser algo de lo que puedo seguir viviendo o puedo empezar a hacerlo bien. Vamos a tener que llegar a un punto en donde, o sea, nosotros ya no es como que somos tiktokers y ya, porque si tiktok desaparece, ya los biners que habían ya son youtubers, ya son comediantes, ya son actores, ya son mil cosas. Tenemos que diversificarlos, sí. De lo que estamos ganando, también estamos haciendo empresas, o sea, no te quedas en solo tiktok. Porque, pues, te estacas porque va a algún día morir la aplicación, como siempre pasa. ¿Cuánto más creen que este boom, esta ola de influencers va a durar? Ustedes lo ven un par de años. Yo creo, y esto lo decía Casey Neistat, que es uno de los empresarios más duros del planeta, que los influencers ahorita están en su, en su all time low. Nunca van a estar otra vez así de baratos como están ahorita. Y aunque cambie la aplicación, va a volver a venir otra y tendremos que adaptarnos a ese tipo de contenido o lo que sea. Pero están en un all time low. Porque tiene lógica, a ver. Fer Solís sube una historia y la ve más gente que lo que ven noticieros que están en la tele de muchos años. Eso, si el noticiero cobra una la nota por una pauta, lo que quieras. Fer Solís sube una historia y la ve más gente. Yo, justo es eso, yo creo que no es algo que vaya a morir por morir, güey. Sino más bien creo que nosotros tenemos que ir evolucionando con la tecnología, con las nuevas redes sociales, con todo. Porque, güey, los influencers existen hace chingos y al revés, llegaron para quedarse y quedarse para tu, güey. Es que ahorita se parruiza porque llegó un gran invitado. Claro. Está increíble, ¿no? Está buenísimo. Les quiero presentar a mi amigo Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? Mucho gusto. Fer Chema. Ya, 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 ya lo recibí. Me dijo, a ver, me he dejado en tarea, llegar crudo, yo llegué crudo. Yo te voy a decir. Llegaron crudos, ayer se fueron de fiesta, 3 y 3 de la mañana. Gracias. Demasiado curro. O sea, muchas gracias. Yo soy muy... Quieto, 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 Fernando. ¿Ves? ¿No? 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 A ver, a YouTube, vengan, sorry. No, Jimmy es un crack. Tiene un look, tiene un estilo que todos admiramos y queremos, ¿no? Y la verdad que Jimmy está a cargo del proyecto de las barras. Todo lo que estamos viviendo aquí está bajo la supervisión de Jimmy. Ok. Oye, mira aquí, él es el experto en los drinks también, el Chema. Sí, sí. No, así es. Chema hace drinks ahí en su TikTok. Pero son malos de Chema. Sí, no, no lo dudo. El hambre. Que esto defiende lo tuyo. Son buenos, son buenos. Oye, ¿y qué les pareció? O sea, grandes rasgos. Mira, te voy a ser honesto. Ajá. Lo que llevo probando hasta ahorita, delicioso. Lo único que no he probado es este y me da miedo porque ya me dijo que me va a empedar. Pero ahorita le voy a decir qué tal. El pool es de miedo. Estos me encantaron. Todos, ¿no? Oye. Esto estaba cabrón. La modelada de sus ideas. Hay que meter un drink de los míos aquí. Me encantaría. Me encantaría. El famosísimo de Caldo de Res. O sea, hay gente del mundo que le manda videos de donde sea que estén. Replicando. Estoy haciendo Mario Bautista. Todos esos güeyes, siempre que se lo hacen, lo taggean. Y es el drink de Chema Gonfía. Y es de que, güey, hiciste una marca con ese drink. Sí. Está espectacular, pero es bien codo con sus latas de res, ¿eh? Cuando vas a su casa, es de que... Haciendo dólares para pasar a ver. Hice... No lo quiero decir tan... Yo lo hice, pero hice un hype tan duro alrededor del Caldo de Res. Tan duro, tan duro. Que vas al súper y en el aisle donde venden las sopas listas de lata de Campbells, hay de todas... Menos de Caldo de Res. Empty. Empty, pero empty, empty. Yo creo que diga gracias, Chema. Gracias, Chema. No me hagan. No me hagan. No me hagan. No me hagan. No, este cabrón ya le escribió a Campbells mil veces, ¿eh? No, ya me escribieron también, pero como que no sé si nos estamos empatando todavía. Entonces... Dicen, no me han llegado al precio. Ah, bueno, bueno, bueno. Es lo que les falta. No sé si nos hemos entendido. A ver, güey. La verdad es que no se nos entiende con los ojos verdes. No, no. O sea, ya hay plática, pero te sobra mucha ambición, papá. Apenas de cuenta es un producto que me gusta y siempre que algo me guste lo voy a seguir diciendo que no me pague. De acuerdo. Pero, pues sí, es una chulada ese caldito. Oye, hay que hacerlo un día, mi, ¿no? Tiene que ser ese porque ese no trae grasa. Hay que hacerlo un día, ¿no? Por la grasa y el frío, entonces tiene que ser ese que no trae grasa. Claro. Pero yo le haría el twist con nuestro caldo de marisco y la verdad es que le piché a ver qué tal funciona. O sea, tiene uno parecido, pero con mariscos. El que nos echamos al inicio. Ah, con el de... Ya lo hice con bosca. Queda muy bueno. Pero... No sé si a la par. Porque el caldo de mariscos frío no se te antoja tanto. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Sí, sí. Bueno, el de resa sí que digas cómo se me hace agua la boca. Tampoco, ¿no? Pero, o sea, el sabor ya... Oye, el sabor ya será otra cosa. Oye, Jimmy, aquí... Digo, tú estás al frente de las barras. Mucha gente sabe y a lo mejor ustedes no, pero... Pero Jimmy fue el equipo de apertura de 50 Mills, ¿no? Ok, también, mira. ¿En serio? Yo le digo, con todo respeto a los que están, que además los quiero, los adoro, pero... Pero también honrando a los que ya no están. Fue esa generación dorada con los que llevábamos al 50 Mills, al número 5, ¿no? A la lista de los 50 mejores bares del mundo. Del mundo. Del mundo. Eso está cabrón. O sea, Jimmy, de verdad, es un parteaguas de esta industria de la coctelería y no porque está aquí, no porque es mi amigo. Siempre lo digo, esté o no esté, haya micrófono, no haya micrófono. Lo digo porque es la verdad, o sea, y la gente que sabe y conoce, también lo es. Y ahí tenías... ¿Ahorita cuántos años tienes? Tengo 25 años. Ahí tienes como 21 o 22 años, ¿no? Yo entré a los 20 años. Ajá. Fíjate a los 21 años, están en la lista de los 50 mejores bares del mundo. O sea, y no era el chavito de los hielos, no era el becario que limpia. Güey, era el que preparaba ya los drinks. O sea, yo siempre decía, imagínate a los 25, a los 30, o sea, ¿dónde vas a estar? Oye, está a cargo de todo el programa de barras de Grupo Fisher. O sea, no, no de este Fisher, ¿no? O sea, está a cargo de todo el diseño de la coctelería. Los 25 años. O sea, cuando algo te apasiona, está cañón y le puedes dar, ¿no? Entonces, pues nada. Y se nota hoy ya un trabajo de coctelería en Fisher, ¿no, Jimmy? O sea, ya no es nada más como de que está bien, de un drink. O sea, derecho, tranquilo, a lo mejor tu vacacho, tu cuba y tal. Pero también hay cada vez más un mercado que está pidiendo y que busca también un buen cóctel, ¿no? Entonces, y se lo estás dando. ¿Cómo has visto esa evolución, Jimmy, no? O sea, del Fisher del que conocíamos, a este que también ya te ofrece como más cosas en el tema de coctelería? Ok, mire, la evolución, la verdad, de Fisher's, de dos años para acá que yo agarré el grupo, ha sido enorme, ¿no? Sobre todo hemos avanzado a pasos muy grandes. Estos últimos seis meses, cuando tuvimos la apertura de un nuevo concepto, que es más premium, que se llama Fisher's House, tenemos actualmente uno en Alta Vista, uno en Satélite, y tenemos un pop-up dentro de la condesa. Está preciosa. Sí, lo vi, como que siento que tengo que ir como con una de ellas. Tienen que ir, o sea, es la realidad. Sí, sí. Se me antoja mucho. Y es evolucionar, sí, Fisher's, es lo que ustedes quieren, nosotros, chavitos, quiero crudear, vengo en la mañana, me viento en loysters, unos drinks a gusto, y también evoluciona hacia la fiesta, ya como la tarde, tarde, noche, ¿no? Pero lo que buscamos con pop-up es irnos un pasito más adelante, ¿no? Es ser más competitivos en el tema de mediciología, en servicio, la comida es diferente, y la verdad es que la evolución ha sido enorme, ¿no? Ya no queremos ser el Fisher's, que solamente vas a empedarte, sino también... A empedar y a crudar, ¿no? Ajá, exacto. También puedes comer bien, como en este tipo de conceptos, y beber muy bien. Claro. Entonces, es a lo que vamos evolucionando y es lo que se está buscando. Es como también madurar, ¿no? Es como crecer y madurar con el cliente, o sea... Oye, te voy a contar una historia. Mi familia tiene un restaurante desde hace 40 años. Y curiosamente ese restaurante, cuando mi papá lo hace, mi papá estaba en la fiesta, era de mi edad, era literalmente un antro, tenía bouncers en la entrada, tenía bocinas de este tamaño. ¿El que está al lado del hotel? No, el restaurante. Ah. Camporoto. Ah, sí, sí. Ese. Y iban todos los que hoy en día son como de la edad de mis tíos, a la fiesta, pero fiesta, te estoy diciendo, fiestas que acababan a las 9 de la mañana. Uf, yo quiero ver. O sea, era una locura ese lugar. Y fue creciendo como fueron creciendo mis papás. De repente, hoy en día, esa gente ya va con sus hijos, ya no van a agarrar el pedo. También hay gente que va a agarrar el pedo, pero es un lugar que va creciendo, madurando, como dicen Fischer's. También tiene todo el potencial para ser un restaurante en donde quieres ir a comer, no a solo empedar. Se come delicioso aquí. Nada más. Este me parece que es como el cierre. El cierre, ¿no? O sea, no podíamos estar hablando, ¿no? De los drinks, de los bares, de los cocteles, de la cultura del buen beber, sin invitar a Beto, ¿no? Beto es, y lo voy a seguir diciendo, y luego hasta que yo me muera, Beto es nuestra mascota, es nuestra esencia de Fischer's. Es la parte de Ben. Te invito a que interactúes, también eches la fiesta a gusto. Y creo que Beto para nosotros ha sido siempre un partaguas increíble. Se vienen cosas padres con Beto. Me encanta lo que están haciendo. Y, pues bueno, aquí están. Es eso. O sea, Beto ya tiene hoy su propia personalidad. Beto, para los que nos están escuchando y que no lo están viendo, es un pato, pero que hace un simil, ¿no? Mucho a estos patos amarillos de la bañera, de la tina. Pero hoy por hoy, Beto ya tiene su propia personalidad y ya no se parece tan a esos. O sea, ya es otra cosa aparte. Y mira, nada más viene, viene cargadito. Pero viene, cuando tú pides un Beto, viene con cuántos son como... Diez shots. Es porque no sabes qué te hace. Diez, somos cuatro. Bueno, está bien, ¿no? Pues de una vez vamos a empezarle, ¿no? A ver. Este shot, ¿de qué es? Oye, y te tengo una pregunta. Tú que estás en todo esto de los drinks. ¿Realmente te gusta, o sea, el alcohol como tal? O sea, ¿te gusta tomar un chingo alcohol o solo te gusta hacerlo? O sea, que no, no, evidentemente no. Claro, que consumo responsable. ¿Por qué es como Chema? O sea, Chema hace drinks, pero porque le encanta. O sea, sí, mucha gente está muy chistosa porque subo videos haciendo drinks en lunes, en martes, en miércoles. Y la gente me dice, ¿qué tomas diario? Y es como, no, brother. Muchas veces hago un drink, lo pruebo, delicioso. Y lo tiene, ¿no? Y mi mamá se los echa y mi mamá no toma. Pero dice, ah, está muy rico y se lo echa. Claro. O sea, pero no es como que agarre las fiestas. Y tú sí tomas todo el día, ¿sabes? Chema confía, dice que su mamá se los pone todos los días. O sea, es un conejío de indias, ¿no? Sí. No, la verdad es que yo no cuento con un conejío de indias de tal índole. La verdad es que... ¿Se los tomas tú? Me los tengo que tomar yo, ¿sabes? No, también me los he hecho a uno. Ay, bien sufrido, ¿eh? Claro que se los echa. Creo que para estar en esto tienes que hacerlo. Oigan, antes de echar, ¿de qué es este shotcito? Que se les platico un poquito. Este shotcito es de mango, trae Smirnofx1, que es marino, y trae boost, ¿no? Entonces es el equilibrio perfecto entre seguir la fiesta... ¡Qué peligro, qué peligro! La verdad es que de todo siempre pone el desorden. No, está bien, no, está bien. Sí lo creo. Saluda ya en casa. No está fuerte, o sea... No, es suavecito. No, pero sí, sí es... No, está bueno. Oigan, qué bueno está, ¿eh? Está buenísimo. Sí sabe acá. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que cuando me da cruda, es cuando tomo cosas con boost y así, me va a dar cruda? Pero ¿puedo volver aquí? Mañana no tomo cruda. Claro, a ver. Si nos invitan otro día para... Porque, a ver, a mí me invitaron a curar la cruda, y ahorita ya la conecté. O sea, ya valió. Porque están tan buenos los drinks que, güey, hay que conectarla. Y ya no es la platiquita y todo. Creo que esto también es algo que se presta de Fischel. Vas con tus amigos, estás platicando, y se te va el día, se te va la tarde. Sí. Y ya de repente dices, ¿sabes qué? Ya, pídete otra ronda y pídete otra. Y así como hemos estado hoy, así la tenemos, ¿no? Oigan, pues ya vámonos yendo, que la verdad es que se nos... Ya estoy contigo y vamos a seguir aquí. Ustedes, que nos ven, vamos a apagar las cámaras, vamos a seguir acá, pero... ¿Cómo? Aquí ya me metiste aquí y ahora tenemos que seguirla. No, bueno, pues ya vamos a despedir el podcast. Oigan, la verdad, un gustazo, la verdad, Chema, Fer, haber platicado con ustedes. Qué rica plática. Acerca de todo, acerca de la vida, acerca del TikTok, acerca de estos remedios para la cruda, acerca de esto que es al final, disfrutar la vida. Porque a veces, no, o sea, la gente de ahí dice, híjole, estos influencers, ¿de qué se las dan? ¿De qué se creen? Y dice, pues, no, no, nada. O sea, como decías, Chema, es gente que ya venía haciendo esto, ahora solamente lo graba y lo publica. Y cuando, a mí me consta, Fer, cuando no está grabando y haciendo, es así, es sonriente y está bailando y está cantando. Es lo mismo, o sea, yo creo que también ese es un poco el tema. Y hablamos de esta parte también negativa que puede llegar a tener con esta parte del acoso. Y aguas, y mucho, no, o sea, y aguas y eso con mucha gente que quiere llegar a la fama. Totalmente. A costa de todo. Totalmente. Así como hay los que vienen y te escriben, hay quienes las fans, followers, o que quieren trepar, empiezan a buscar a estos influencers. Pues como en todo hay que tener cuidado cómo lo vas llevando, ¿no? O sea, porque aparte este es un medio en el cual puede ser muy, se pueden dar la espalda muy rápido y lo hemos vivido. Entonces es como estar nada más vivo, o sea, estar como. Claro. Como güey, todos son mis amigos. Y todo consensuado, ¿no? Ah, ok. Estos shots son consensuados, ¿no? No quiero que mañana, Chema, digas que te obligamos, que te metimos estos 10 shots. Pero pues a la larga te acostumbras, ¿no, Chema? ¿No? Mira, para dentro de 8 días, vemos mejor otro tipo de cosas. Y con estos wings más. Jimmy, gracias por recibirnos, gracias por tenernos aquí en Fisher. Yo sé que andas muy ocupado, porque pues obviamente estar viendo el programa de barras de un lugar que además se especializa en tema de drinks, pues no, requiere mucho tiempo, ¿no? Y me da mucho gusto ver cómo has crecido, cómo has evolucionado y cómo pones tu granito de arena en una institución tan grande, tan histórica como es Fisher's, amigo. Claro, no, pues muchas gracias a ustedes. No, mil, mil gracias. Muchas gracias, en verdad, por visitarnos desde su casa, siempre lo va a hacer. Gracias. También a los que nos escuchan, sí. Sí. Vengan a Fisher's. Por favor, aquí los vamos a consultar muchísimo. Y en verdad, muchas gracias, en verdad, siempre por todo. Gracias, amigo. Bueno, yo soy Israel Ara. Queda una ronda para todos. Sí, una, no, no me limites. Yo soy Israel Ara. Nos vemos próximamente en algún otro bar o hablando de cocteles o disfrutando la vida misma. Suscríbanse, denle like y ya saben todo lo que hay que hacer en este tipo de cuestiones. Amper Solís ya se empedó. Yo soy el Chema Gomesfierro. El Chema Gomesfierro. El Chema Gomesfierro, ¿qué? Y pues mucho gusto, gracias por tenerme. Saludos, amigos. Saludos por allá. Bueno, y acá nos seguimos, ¿no? Mamá no llegó ya a casa. Bye.